Muy bien, tomen asiento hoy. Hoy voy a hablar de lo que es el misterio de Babilonia. Si ustedes miran sus Biblias, descubren que la palabra de Babilonia está escrita ciento de veces, más de doscientos y pico de veces está escrita a través del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento. Obviamente que es un tema muy importante. ¿Y de dónde surgió esto? ¿Por qué tanto en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el último libro profético de la Biblia, ocurre allí tanto en el capítulo trece, Apocalipsis, diecisiete y dieciocho, se menciona continuamente este tipo de gobierno, este sistema llamado Babilonia? Y se hace una ilustración con una mujer, inclusive tiene nombres fuertes, inclusive son nombres blasfemos que tiene, inclusive se le llama también ramera. ¿Cómo surge esto? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, en Génesis encontramos de que desde el principio vamos a mirar ese sistema y como de un principio ese sistema, qué significó en el pasado para entender nosotros qué significa en el futuro. Hoy en día podemos decir contextualmente que la tecnología de nuestros días nos brinda a nosotros esa posibilidad de que ya se ha establecido un gobierno babilónico o mejor dicho una cultura babilónica mundialmente, la famosa globalización, tiene mucho que ver con lo que se va a venir eventualmente y vemos hoy en día que aún las naciones que se unen unas con otras para formar alianzas, el deseo de otras naciones es llegar a un sistema mundial único, lo que es un orden mundial. Encontramos que a través de sectas y situaciones como los mazones, como lo es también iluminates y toda esa gente que están llenos de secretos y llenos de situaciones que la persona común no las entiende, pero si están pasando alrededor de nuestro mundo, si usted se da cuenta aún las monedas y todo están llenas de simbolismos y demás sobre este sistema babilónico. ¿De qué se trata? Bueno, ustedes se acuerdan de la torre de Babel que aparece en Génesis y también lo que fue el imperio de Babilonia, el poderoso imperio de Babilonia y cómo de ese imperio desde allí surgieron tantas religiones y creencias y demás. Entonces nosotros vemos que Babilonia es un sistema que implica lo siguiente, implica que va a haber un gobierno mundial con un líder mundial, va a haber una cultura mundial donde vemos que cada día más a través justamente de estos medios de comunicación nos hemos unido más en entendimiento y culturas a través del mundo. También va a ocurrir un sistema de moneda mundial, una sola manera de tener comercio y también va a haber una sola religión mundial. Todo este tipo de gobierno mundial apela a las necesidades del hombre y la necesidad del hombre que siempre está buscando un ídolo. Entonces este sistema ofrece eso al hombre que no está en Dios, el hombre que no conoce Dios y no conoce la Biblia. Es un estado de autosuficiencia humana mundial porque eso fue la idea de levantar la Torre Babel. La Torre Babel fue un símbolo, hagámosla, construyámosla y si nos llegamos a perder siempre tenemos un punto de referencia. Mientras que Dios le mandó al hombre que se multiplicara y se metiera a la tierra y la poblase, Babilonia fue un pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Vamos a unirnos, vamos a establecer una fuente de encuentro y vamos a alcanzar hasta el cielo lo más posible y fue cuando Dios los confundió los lenguajes y vino lo que llamamos Babel y de ahí viene la Torre de lo que es en sí el sistema babilónico. Bien, entonces Génesis 10, 8 y 9 nos da una pista del origen de Babilonia con un personaje muy interesante. Dice, Ycus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primero poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Aquí vemos que esta figura de Nimrod llegó a ser una figura muy poderosa en su tiempo. En ese tiempo había mucho temor de las fieras, de las bestias del campo y otras cosas. Entonces este hombre era un feroz cazador y se hizo famoso por eso y eventualmente llegó a ser tan famoso que tuvo muchos seguidores. De ahí encontramos nosotros que de Nimrod después se establecen religiones a través de lo que fue la personalidad y el entendimiento de Nimrod. Este hombre poderoso que la gente le ofreció a seguir a él y obviamente este hombre era contradictorio a lo que es la voluntad de Dios, siendo un hombre muy poderoso. Inclusive a través de los salmos, inclusive encontramos desde el Antiguo Testamento en Jeremías, en Ezequiel y otros profetas mencionan mucho a lo que es Babilonia y lo que va a pagar el precio de ese sistema. Yo digo sistema, no quiero decir que es una personalidad o una nación en sí porque es un sistema donde lleva muchos reinos, se unen muchas naciones, hay mucha alianza en ellos. En el Salmo 137.8 dice, hija de Babilonia la desolada, aventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Hablando de nuevo, cuando fueron en cautiverio el pueblo de Dios a Babilonia y sabemos que por 70 años estuvieron allí en Babilonia el pueblo de Dios y se llevaron lo mejor de lo mejor de Israel para Babilonia. Sabemos que era un imperio poderososísimo, un imperio donde tenían una cultura extrema, de mucho conocimiento y atraían justamente cuando ellos conquistaban alguna nación, el imperio de Babilonia escogía los mejores sabios, los más inteligentes, la gente en ciencia y demás para llevarse a Babilonia a trabajar para el gobierno de Babilonia. Entonces, en Apocalipsis 17, que es donde vamos a estar un tiempito en pausa allí, encontramos nosotros lo que es Babilonia. Parte de la visión de Juan en Apocalipsis incluye una descripción simbólica de una entidad conocida como la Babilonia misteriosa o la ramera de Babilonia. Apocalipsis 17, 1 y 2 describe la visión. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los muradores de la tierra se han embregado con el vino de su fornicación. Apocalipsis también nos dice que su nombre, en su frente está escrito misterios, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Encontramos que es una figura justamente de un gobierno que va a tomar mucho poder y muchas naciones para sí. Apocalipsis 17, 3 nos dice y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. De nuevo aquí lo que es todo el misterio de este personaje tiene mucho que ver con números, bestias y demás que por eso es tan misterioso porque no es fácil descifrar, es algo que se va incrementando con el tiempo y eventualmente durante el tiempo de la tribulación es cuando se va a ejercer con suma claridad la autoridad del tiempo de este sistema babilónico. Ya estamos listos nosotros para eso, la tecnología. Hoy en día si usted ha sido dueño de un teléfono inteligente, todo lo que usted hace, donde usted va, lugares que usted frecuente y todo, ya han quedado registrados, ya saben a través de lo que queda en el código de su teléfono, ya saben de sus hábitos y por eso los teléfonos te ofrecen ciertas cosas porque ellos reconocen qué hábitos tienes, en cuanto a dónde vas, qué haces, qué estilo de vida tienes. Entonces justamente sin darse cuenta de sus teléfonos inteligentes, sus teléfonos inteligentes, ya saben mucho de usted que lo va a sorprender. Inclusive hace poco supo de un crimen que sucedió y la persona que cometió el crimen pensó que jamás sería arrestada, pero lograron interpretar el teléfono de esa persona y descubrir todos los pasos que había dado y justamente llegaron a la hora exacta de que cometió el crimen, de dónde cometió el crimen, qué había hecho y cuándo se había ido ahí, justamente por todo lo que había dejado ya marcado en su teléfono. Entonces en el día cuando yo era niño, habían todas estas historias de ciencia ficción, todas esas películas de ciencia ficción del gran hermano, del Big Brother, que te están mirando, ya es una realidad. Tú no tienes nada de privacidad ya, ya se sabe todo de tu vida, tú no te puedes esconder. Inclusive ahora en los aeropuertos, especialmente en Estados Unidos, no sé de otros, pero ya en Estados Unidos cuando uno regresa del exterior y pasa por aduana, por, perdón, pasa justamente por inmigración. Antes uno prestaba su pasaporte y era más que suficiente. No, ahora tienes que esperar, saque una máquina, mire tu rostro, te saque una foto y concluye que tú eres la persona que está en ese pasaporte. Hoy en día encontramos que más personas simplemente con su cara y su rostro, ya tú estás señalado, ya te conocen. Es más, algunos de ustedes pueden googlear su propio nombre y van a descubrir que hay fotos suyas en Google y demás cosas por el estilo. Aún si usted no es una figura pública, sin embargo va a encontrar que muchas veces su nombre ya está. En otras palabras, no hay nada que esconder en nuestros días y eso es muy relevante al sistema porque el sistema va a mandar de ti y el sistema va a conocer bien de ti y no te puedes escapar del sistema y de eso se trata justamente cuando sea este sistema salga al aire. Y vemos de nuevo las figuras que demuestran de la gran Babilonia a la ramera, la prostituta según Apocalipsis 17.3 en la visión que está sentada sobre una bestia escarlata con siete cabezas y diez cuernos y cubierta con nombres blasfemos a la bestia en este versículo la misma bestia de Apocalipsis 13.1 y la descripción exactamente la misma de una bestia simbólica del anticristo, el hombre iniquo. De nuevo, cuando se trata de elemento figurativo en cuanto a mujer hombre, es otra cosa sobre Baal. Baal es la figura que está atrás donde todo este proceso de Babilonia. Baal, de nuevo, es una imagen de un dios pagano de tiempos antiguos Baal y justamente Baal en muchos aspectos puede aparecer como tanto mujer como hombre. Recientemente encontramos nosotros que en España la reina de belleza va a ser un hombre transgénero y obviamente durante lo que va a ser la belleza mundial, el certamen de belleza mundial, él va a participar como hombre, cambiado a mujer y va a participar justamente en el reinado de belleza mundial representando a España. Noten que la idea de Babilonia es justamente afectar el género, donde es irreconocible, puede ser mujer, puede ser hombre o puede ser algo intermedio o de las dos cosas. Entonces encontramos hoy que hasta eso trae confusión. En nuestros días es tanta la tecnología y el avance de la tecnología. Sabemos que en nuestros días podemos clonizar. En otras palabras se puede hacer un clon de una persona inclusive. Nos esperan cosas muy fuertes. Estamos en tiempo de la famosa inteligencia, donde la inteligencia de lo que se trata, todo lo que es la inteligencia activa en cuanto a toda la tecnología va a superar nuestra inteligencia y va a rendir a nosotros y nos va a decir cosas que tenemos que hacer, como cuándo levantarnos, cuándo acostarnos, tenemos que comer y que no comer. Y eventualmente, si no nos prevenimos, nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir ese tiempo donde una computadora les va a decir y no van a usar mucho de su cerebro justamente porque de eso se trata el sistema babilónico. Apocalipsis 7.5 nos dice, De nuevo, aquí lo significativo de este personaje es el símbolo de lo que llamamos fornicación adulterio, lo que llamamos nosotros una ramera. Y eso simboliza mucho del sistema. Este sistema es anticristo. Este sistema es un sistema que va a querer unificar a todo el mundo. Es un sistema global para proveer la plataforma del gobierno del anticristo y el profeta falso. Entonces, vamos a encontrar que, obviamente, el profeta falso promueve la parte religiosa, mientras que el anticristo promueve la parte política y el poder de ejércitos y demás. Entonces, esto es algo muy serio que viene en el tiempo de lo que es la gran tribulación y lo vemos nosotros que en Apocalipsis está escrito en el tiempo de lo que se viene en el futuro y cómo están nosotros ya prevenidos. Porque el sistema ya está aquí. Inclusive, una de las cosas que está afectando nuestros días es que estamos en nuestros días, mientras estamos grabando este programa, están pasando cosas muy interesantes a nivel mundial. Tenemos ahorita un momento que hay una discrepancia en cuanto a lo que es las naciones y lo que es recursos y lo que es los negocios entre naciones, lo que llamamos el comercio mundial. Justamente, el presidente Trump está ahorita en un conflicto con muchas naciones porque él quiere ejercer lo que es nacionalismo. Nacionalismo tiene un poquito de vida, pero pronto va a morir porque el globismo es lo que se acerca, lo que el presidente Bush, papá y Bush hijo desearon desde un principio un sistema mundial. Eso ya está proclamado por los Illuminatis y otras personas que desean este sistema mundial que suceda. Entonces, las naciones van a perder su nombre en realidad, se van unas con otras y se van a alianzas de naciones en sí. Entonces, vemos que se acerca una guerra sobre el comercio en los siguientes meses y años, una guerra con China, Rusia y aún Europa, Canadá y otras naciones y Estados Unidos está aislando del mundo por querer ser nacionalista y obviamente en este momento está en un gran peligro de eso que va a pasar porque eventualmente lo que puedes más seguir y escuchen la voz profética de este pastor es que va a haber también una guerra, una guerra de moneda. En otras palabras, es muy posible que el dólar perda valor y cause un gran trauma tanto nacional como internacional porque son muchas de las naciones que dependen de la moneda del dólar. Entonces, Apocalipsis 13.1 nos informa una vez más, me parece sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Sistemas mundiales, esos son gobiernos mundiales y alianzas mundiales y sus diez cuernos, diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. No sabemos cómo se le va a llenar a esa unión en sí, pero sabemos que es un sistema babilónico. Si ustedes saben, Babilonia durante el tiempo el imperio de Babilonia era una de las siete bellezas y especialmente los jardines de Babilonia eran muy reconocidos. Y aquí de nuevo, y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. De nuevo, el sentir de esta figura que aunque es femenina, también proclama un sistema donde el anticristo va a ejercer su gobierno, su dictadura mundial. Y como ustedes dan cuenta, hago una foto de lo que son las ruinas de Babilonia. Está un palacio allá y también está el famoso, la puerta de Ishtar, que era una de las figuras femeninas, diosas, a la cual trasladó en diferentes nombres, que la vamos a tomar para otra clase en otro día, diferentes nombres a través de lo que es los egipcios, a través de lo que es los griegos, con Diana, y a través de lo que es los romanos más adelante. Diferentes nombres que empezó a tomar esta figura femenina y empezó a ser adorada, la figura de una mujer sosteniendo un niño. Y después lo que sucede con el tiempo más adelante, cuando ya la iglesia es permitida de no tener persecución en Roma y la iglesia es parte ya oficialmente del gobierno, es cuando hacen un cambio de nombres y justamente cambian los nombres y cambian los rótulos. Y algunas de esas imágenes de esas diosas paganas hacen de que la Virgen María se aparte, le cambian el rótulo por la Virgen María y ese niño por todas estas diosas paganas que venían atrás, tanto para reconciliar el mundo pagano con el mundo cristiano romano. Entonces, en 2 Tessalonicenses nos advierte el apóstol Pablo de lo que va a ser esta figura del anticristo y como el anticristo necesita esta plataforma, él no la va a crear, la plataforma ya está preparada para él, va a estar preparada para el anticristo. En 2 Tessalonicenses 2 al 3 al 4 nos dice, O sea, cuando la gente se empieza a retirar de las iglesias y de la fe en Cristo y se manifiesta el hombre de pecado y se manifiesta el anticristo y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. De nuevo, es un peligro. En nuestros días la gente está buscando ídolos. Hace poco vi un clip en Facebook que no era mentira de un hombre en la India que justamente en la India hay millones y millones y millones de dioses que en realidad son demonios, adoración a diferentes dioses y un hombre en particular ofrece en un marco con la foto del presidente Trump empieza a ofrecerle a él adoración y alabanza y le empieza a hacer rituales y demás. Y el hombre está convencido que Trump es un dios. El hombre en sí, por decir, el hombre anda buscando siempre un ídolo, alguien a quien mirar, a otro hombre y adorar. Eso siempre ha sido a través de la historia. En el tiempo antiguo, los romanos, los Césars eran los dioses, se convertían en dioses, por eso tenían que quemar incencio justamente a los dioses paganos, a los Césars que lo hacían pasar por dioses. Entonces, de nuevo, esto va a suceder porque la gente que ignora, la gente que tiene entenebrecido su pensamiento y su entendimiento están buscando un Mesías. No hace mucho, y perdón, me toca hablar de la política porque es una realidad lo que está pasando, lo que uno ve y escucha que lo asusta y asombra los tiempos. Un gran ejemplo es, el señor que estaba corriendo para presidente de México, él le hizo una promesa, que Dios le habló a él, que de que él sea presidente, y con ese presidente, no va a haber jamás terremotos más en México. Dicho por él. Y la gente está buscando a Mesías. La gente cuando escucha eso, no disierne, no entiende, simplemente, ¡wow! Este ofrece algo que no hay más terremotos en México. Imagínense, entonces, eso es lo que está pasando en nuestros días. La gente está buscando estas figuras de popularidad, como pasó con Chávez en Venezuela, y otros por el estilo, lo que está pasando ahora con la persona que él dejó después que murió, dejó allí al señor Maduro, y vemos todas estas cosas que se dicen tan terriblemente que no tienen sentido justamente porque se está creando un ambiente de la necesidad de un gobierno mundial. Daniel 9, 27 dice, Y por ahora, y por otra semana, hablando de la última semana de Daniel, confirmará el pacto con muchos. Este es un hombre que trae a una expresión de que todo es paz, que va a haber abundancia, suena bien raro, ¿verdad? En nuestros días, que va a haber lo mejor del mundo, pero va a pasar algo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre y las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Justamente, de nuevo, la figura del anticristo. Volviendo a Apocalipsis, dice, esto para que, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Algunos vieron y observaron, oh, esto parece ser el Vaticano, porque allí está en Roma, justamente sentada sobre siete montes. La respuesta a eso es, se trata de un gobierno, no solamente religioso, sino también político, y también un gobierno mundial económico. Entonces, no necesariamente. Si ustedes miran también las imágenes, por ejemplo, la imagen de la libertad, la hizo un mazón. Esta imagen de la libertad, por ejemplo, tiene siete picos, siete rayos. ¿Dónde está? Está sobre el mar. ¿Qué tiene? Tiene una copa en su mano. Todas esas figuras son babilónicas, Nike, Starbucks, y otras cosas que hoy en día consumimos nosotros, traen en sí ya dedicación a Baal, de una manera o de otra. Entonces, de nuevo, Babilonia es un sistema religioso, político, económico. Y me dijo también, las aguas has visto donde la ramera se sienta, las aguas donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Y vi la mujer, ebria, de la sangre de los santos. Babilonia va a tener una persecución extraordinaria contra los santos. Y va a haber muchos mártires en nuestros días. Y vamos a ver nosotros que ya se ha creado una persecución muy fuerte a las verdades de los cristianos. Vi a la mujer ebria, de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado, con gran asombro. Y la mujer, que has visto en la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. Y Éxodo nos advirtió, en Éxodo 34, 16, dice, y tomando sus hijas para tus hijos, y fornicaron a sus hijas, y en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos y a los dioses de ella. Una advertencia en el Antiguo Testamento de lo que iba a pasar, y eventualmente nosotros tenemos que usar una advertencia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos de lo que ha de venir. Así que Jesús no viene antes. Y de nuevo, vemos una vez más, la imagen de lo que es, de donde salió, la imagen de la libertad, de donde viene, y viene justamente de lo que es allí, una diosa pagana de Babilonia. Y de nuevo, ya con resumen, terminando, Babilonia es un sistema de un gobierno, una cultura mundial, una moneda mundial, y una sola religión, para que se forme un estado de autosuficiencia humana mundial y dependiendo de un gran líder como gobernador. Obviamente, que nosotros, ya, esto no está al día, lo que es la tecnología, el avance de la tecnología, la información, sabemos que hoy en día adquirimos información extra rápida, es más, muchas veces, algunos de ustedes van a descubrir que llega más rápido una noticia a través de Facebook que los noticieros normales que ustedes acostumbran a tener, simplemente por el tiempo que estamos viviendo. Es más, ya no necesitan y que lleguen periodistas a la escena donde hay noticias, porque es demasiada la gente que ya tiene sus teléfonos y sacando video. Hemos visto personas que hasta han dejado perecer a otros y no les han dado ni ayuda simplemente por mostrar el momento, el accidente o la crisis que está pasando a una persona, en cambio de ayudarles, poner el teléfono o ayudarles, tienen que sacarlo en video con tal de recibir muchos likes. Es terrible lo que está pasando en estos días, pero usted es un creyente, usted ama al Señor, usted depende del Señor, usted no va a pasar el tiempo de Babilonia, cuídese del sistema babilónico, cuídese de endeudarse, cuídese de desear y desear más y más y más, sepa ser fiel al Señor con lo que tiene, su tiempo, sus recursos, su fe, su vida, su apoyo a otros, la bendición para otros. Que Dios les bendiga rica, rica mente y que esta noche haya sido muy informativa para tu vida.